Hablando de bajarle dos rayitas, pues apareció Consuelo Duval. ¡Onta Consuelo! ¡Aquita! ¡Onta Consuelo! No andaba Consuelo, ¿por qué no salía antes? Se tardó una semana en reaccionar. Se tardó una semana en entender que había sido Doña Metiche, ¿no? O sea, Consuelo Duval publicó una imagen de Federica de Cabá diciéndole, ¡ay, rezo! Rezo por ese perro. Rezo por ese perro para que no lo vayas a desaparecer como lo desapareciste al anterior, porque te mordió, ¿no? Es la clásica tía chismosa de Facebook, ¿no? Que se mete en lo que no le importa. Literal, la palabra correcta la acabas de decir. Te lo juro. Yo hace tiempo a alguien de mi familia, me fue a por unas cosas que yo dije, ¿y a ti qué hingados te importan? Y aparte mal informada, ¿no? Porque hasta tuvo que pedir disculpas. Exactamente, pues ya se disculpó. Dice, ahí les va el mensaje de la tía Consuelo Duval. De los errores se aprende y yo cometí un error. Aprendí que no debo emitir mi opinión en un asunto del que no conozco la versión de las personas involucradas. Pues obvio. O sea, ¿cómo vas a opinar si no sabes? ¿No? O sea, ella lo está diciendo. No sabía del tema y opiné. Ok. Lo hecho, hecho está. Y aún deseo que esos hermanitos, entre comillas, que fueron el motivo de mi impulso y comportamiento, encuentren pronto un hogar. Así que con el mismo valor con el que me metí a su muro para emitir una opinión fuera de contexto que lastimó a una mujer que, como yo, rescata animales del sufrimiento, con ese mismo valor le ofrezco desde mi muro a Federica Quijano y a sus fans una profunda y sincera disculpa. ¡Vámonos! Entonces, Consuelo... Me voy a dar tres azotes para demostrar que estoy arrepentida, dijo la Consuelo. Y ya contestó, este... Federica. Federica. Mira, Federica Peluche. A mí no me vengas con tonterías. A mí no vendes con tus lentejadas, ¿no? Te tardaste mucho, desgraciada. Exactamente. Espérame que no encuentro la disculpa. Espérame. Ah, no, ya la... Dice, muchas gracias por tus palabras y tus disculpas. Sé como yo cuando hablan o lastiman a un animalito, podemos entrar en furia y no nos damos cuenta de dónde viene y simplemente actuamos por humanidad. Entiendo de dónde venía el enojo y lo comparto al 100% contigo. Esa es y será nuestra lucha. Sin embargo, también agradezco que hayas tenido el valor de aceptar tu error y limpiar mi imagen y mi nombre. Te lo agradezco infinitamente y me gustaría que nos unamos para que ningún chiquitín quede desamparado. Gracias, mana. Y como dices de perra, perra, acepto tus disculpas y te abrazo muy fuerte. Uy, ya le dijo perra. Ya le dijo perra. Está de moda tirar la piedra y luego, como también la hija de Niurka, ¿no? Le dijo a... A María León. María León. María León, ¿qué estás haciendo ahí en Mentiras? No te lo mereces. Vaselina, ya estás muy grande para ser no sé qué personaje vas a ser. Y después ya anda llorándole y pidiéndole disculpas. Entonces, pues es que les gana el impulso. Les gana el impulso y sueltan el comentario y en este caso... Pero bueno, Federica entonces ya aceptó. Entonces ya todos los fans de Kaba que le han gritoneado y le han dicho cosas horribles a Consuelo Duval. Si Federica ya aceptó la disculpa, ustedes también la tienen que aceptar. Porque ella era la agraviada. María García se disculpó porque la iban a demandar, si es cierto. Amenazó con demandarla. Amenazó Federica con que... Sí, sí, le dijo te voy a demandar. Pues en una de esas sí tienes razón, ¿eh? Pues sí. El miedo no anda en burro. Sí, porque además le estaba dañando la imagen, ¿no? Y bueno, Federica además tiene una explicación perfecta de qué había pasado exactamente con esos perros, ¿no? Pero aparte pues Federica siempre se ha sabido que es buena con los animales, ¿no? Sí, tiene muchos perritos y siempre está rescatando. ¿De dónde, de dónde? Entonces bueno, ya le puso su estrategia a Consuelo y ya Consuelo salió. Sí se tardó mucho, hay que decirlo, ¿eh? Sí. Sí como que tardó para volver a la tierra. Sandra dice moraleja, no te metas donde no te llaman. Y bien aplicada la moraleja. Tiene toda la razón. Claro. Tiene toda la razón. Porque aparte si tú no tienes toda la información de la persona, de cómo rescata, cuándo rescata, por qué el perro se fue de su casa, etcétera, no tienes por qué meterte, ¿no? No tienes por qué. No tienes por qué. No tienes por qué.